Buenas noches a todos Buenas noches a todos Buenas noches a todos Nos hemos quedado casi 100 minutos Así que no hay muchos para ver Pero bueno, hay una pequeña muestra Estaría en Spotify gratis Si quiere, si hay 1, 2, 3, 4, 5 Fuerte matar Mam no capo Fuerte matar Mam no capo Mam no capo Fuerte matar 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, eso fue Fatimata, una canción de amor para una mujer llamada Fatima. Fatimata tendría que ser como Fatima de la canción. Y ahora vamos a hacerlo a paso, Baja Mía.